hola a todos mi nombre es lon y seguimos aprendiendo adobe illustrator 2018 el día de hoy vamos a ver las últimas herramientas o las últimas características de la herramienta texto como pueden ver si yo le doy clic a la herramienta que tenemos aquí a la izquierda ya vimos la herramienta texto herramienta texto de área herramienta texto trazado texto vertical bueno vamos a ver una de cada una para que ustedes recuerden herramienta texto lo que hace es que si le doy clic me hace un texto ya sea en línea o si yo arrastro me hace un texto en un área ahora la herramienta texto de área si yo hago una una figura y le aplico texto de área tengo que dar el trazado y me va a generar dentro ese texto si yo hago igual con una herramienta texto de trazado vamos a hacer una línea y sobre esa línea me va a escribir el texto asimismo con la herramienta texto vertical lo que va a hacer es lo mismo que en línea pero como si fuese vertical si se fijan se lee así voy a escribir un texto por aquí por ejemplo loni les habla es un poco complicado ya que los espacios casi no se notan si se pueden si si pueden mirarlo los espacios un poquito más complejos en este caso igual pues al al a la misma forma que el texto horizontal tiene su texto vertical en área igual lo llena tenemos el texto vertical en trazado esto que es voy a hacer igual un trazo como hice con este y le voy a aplicar el texto vertical en trazado y hace lo mismo ahora bien voy a trabajar con una herramienta que se llama retocar texto vamos a borrar todo esto y voy a hacer un texto voy a llamar logo divertido y lo voy a hacer grande y le voy a cambiar la letra vamos a buscar una letra interesante que podría ser algo que esté tal vez el Bauhaus o cual otra podría ser estamos buscando a ver vamos a utilizar esta esta me gusta ok este logo divertido bueno este pues tiene una letra pues si se fijan un poquito tal vez itálica un poquito agresiva en lo que es las puntas y y bastante recta pero vamos a hacerle unos pequeños cambios con esa herramienta yo voy a ir aquí y voy a la herramienta retocar texto y lo que me va a hacer es que si yo escojo una letra esta letra en sí en específico yo le puedo hacer cambios solo a esta letra entonces por ejemplo yo la puedo rotar se fijan estoy rotando nada más esa letra vamos a rotarla para aquí puedo moverla de posición cambiarle el tamaño adelgazarla o tal vez engordarla entonces dependiendo del punto que ustedes toquen va a ser el comportamiento que tiene este de aquí arriba lo que va a hacer es rotar este va a ser mover de acuerdo este va a ser para estirar de manera vertical y este de manera horizontal entonces vamos a dejarlo de esta manera y voy a mover este ahora si se fijaron cuando yo movía este no se afectaba el espacio que tenía entre ellos sin embargo si yo muevo el de aquí este se va a quedar inmóvil y este lo voy a dejar así entonces puedo poner más o menos de esta manera y jugar un poco con las letras del logotipo entonces voy a poner esto por aquí más o menos así e igual lo voy a hacer con la letra G te voy a mover otra vez esta O y esta O la voy a poner igual diferente aquí logo aquí ya le estuve haciendo varios movimientos y vamos a trabajar igual con la de esta la voy a poner como que más delgada pero enorme por ejemplo nada más para cambiarle un poco esta la voy a encimar voy a dejar más o menos por aquí y así puedo estar moviendo cada una de estas tratando de ser lo más diferente o dándole algún toque en especial a esto entonces así lo voy a hacer con todas voy a hacerlo rapidito es más podría yo escribir de esta manera muy bien ya hice esto muy bien se ve bien ahora les voy a platicar una situación si yo le quisiera poner algunos cuestiones de trazos a veces es un poquito muy es un poco difícil lo que es la cuestión de los trazos en lo que es la por ejemplo estos a veces casi no se ven vamos a ponerlo en color blanco un color rojo tal vez para que ustedes lo vean a veces lo que es el trazo no se ve muy bien en estos y es un poquito difícil trabajar con esto por ejemplo estos yo no los puedo usar lo que es la línea trazo no lo puedo usar cosa que a mí me me pues me 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 perjudica un poco cuando estoy trabajando solo con texto pero lo que es illustrator tiene la opción de convertir a curvas como hacemos esto la forma fácil es ya que tenemos nuestro texto ya acomodado o listo le puedo dar botón derecho y hay la opción de crear contornos o crear curvas al hacer esto este deja de ser un texto es muy importante que tengan en cuenta que una vez que ya lo tengan convertido en contornos ya no pueden corregirlo a nivel texto a qué me refiero que si no le pusiste un acento si puedes deshacer aquí pero tendrías que deshacer y volver a escribir si ya le hiciste luego otros cambios y todo va a ser un poquito más difícil entonces así yo ya lo tengo de forma de contornos y estos ya los puedo yo usar ya le puedo poner pues más bordes por ejemplo bordes redondeados ahí está y puedo utilizar este tipo de de contornos se acuerdan que ya habíamos estado manejando contornos en otros en otros tutoriales bueno lo podemos hacer ahora si yo quisiera trabajar con alguno de estos por ejemplo este ya me quedó muy espaciado yo lo que puedo hacer es darle doble clic y ya tengo este este objeto y ya lo traigo al frente entonces ya me queda de esta manera así mismo yo puedo trabajar con cada uno de estos igual e irlo moviendo o sea igual lo que es el color lo puedo ir cambiando sin problemas por ejemplo aquí puedo cambiarle tanto el tanto el contorno como el borde entonces así podemos ir jugando con cada uno de estos y por ejemplo este de aquí yo lo puedo mover aquí sin querer agarrar la O no quiero la O la deselecciono y lo arrastro entonces puedo poner aquí el logo divertido y ya cambiarle los colores de lo que yo quiera puedo repetir el patrón si quiero invertirlo poner algún otro color si quieres esto lo puedo poner adelante para que no tape tanto todo esto tienen que aprender a jugar con ello vamos a poner todo esto en borde negro me gusta más ahí está y le cambiamos el relleno tal vez este amarillo este tal vez un verde o incluso podríamos recurrir a gradientes como lo habíamos hecho antes tal vez este gradiente de aquí vamos a hacerlo vamos a seleccionar este y vamos a ponerle el gradiente si se ve bien me gusta de hecho podríamos trabajar con las opciones del degradado y buscar que sea radial por ejemplo realmente este es un una opción muy burda sería cuestión de que trabajaban un poquito más con las letras tal vez modificarlas un poquito aquí ya podrían pues trabajar ya con las herramientas por ejemplo esta para darle más curvitas y quedaría un poquito mejor entonces por ejemplo esta les estoy poniendo un poquito más de curva ya queda un poquito mejor y así irle cambiando a cada una de las letras y quedaría más interesante así le puedo ir cambiando si le quiero hacer alguna alguna situación y esto si alguno de nuestros compañeros que está trabajando con este archivo no tiene el tipo de letra lo puede trabajar ¿por qué? porque ya lo convertimos en contornos luego entonces esto lo puedo guardar lo puedo exportar y le va a servir a nuestros compañeros bueno eso es todo por el tutorial de hoy espero que les haya gustado vamos a continuar ya con lo que son imágenes de mapas de bits en nuestro siguiente capítulo ya vamos a trabajar con otras cosas que no son objetos o vectores las cuales podemos editar y podemos utilizar dentro de illustrator si les gustó este video por favor regalen su me gusta y más que nada suscríbanse nos vemos la siguiente semana